Hola, hoy vamos a aprender a cómo crear y editar nuevos puntos de menú. Vamos al menú principal, después en Administrar sitio, y después hacer clic en Editor de la página web. Vamos a la pertaña Menús. Y aquí ya tenemos algunos menús definidos en el sistema. En tu sistema puede haber uno o dos puntos de menús diferentes, pero ahora vamos a crear un nuevo menú. Vamos a hacer clic en Nuevo menú. Y ahora, en este campo, voy a dar un nombre a este menú. Después, a la derecha, en el campo Configuración del menú, voy a seleccionar la opción Sí para activarlo. Y en el campo Variables, es muy importante poner un nombre a este menú, ya que este nombre te ayudará a localizar el bloque al editar un contenido. Voy a poner un nombre, pero ahora junto. Guardar. Y listo. Después de guardar estas informaciones, va a aparecer esta pantalla, Contenido de menú. Voy a hacer clic en Más ítem de menú. Y voy a poner un nombre para este ítem. Por ejemplo, el nombre Inicio. Aquí en Tipo de enlace, puedo seleccionar mi página principal, o sea, mi Home Page. Entonces, solamente dejar la opción Módulo señalada, y después seleccionar la opción principal. Guardar estas informaciones. Y listo. Después de eso, también hay la posibilidad de colocar un punto de menú directamente en la página del mapa, donde vemos nuestros alojamientos. Vamos a hacer clic en Más ítem de menú. Vamos a poner un nombre, por ejemplo, el tipo de enlace voy a dejar como módulo. Y después, en este campo, voy a seleccionar Rental Search. Guardar los cambios. Y listo. También puedes poner un punto de menú directamente con el Hot Site. Para eso, haz clic en el botón Más ítem de menú. Vamos a poner un nombre. Después, vamos a cambiar el tipo de enlace. Vamos a poner Hot Site. Vamos a seleccionar la opción Página 1. Guardar. Y listo. También hay la opción de poner directo de una página. ¿Te acuerdas que las páginas son aquellas páginas más burocráticas? Que, por ejemplo, necesitan tener un texto más complejo. Bueno, para ello, vamos a poner un nombre. En tipo de enlace va a ser Página. Y aquí voy a seleccionar la opción Términos y Condiciones. Voy a guardar. Y listo. En esta pantalla también puedes configurar un enlace externo. Voy a poner un nombre, por ejemplo. En este campo. Voy a seleccionar Enlace. Enlace. Y voy a poner un ejemplo aquí. Hay también la posibilidad de abrir este ítem de menú en una nueva pestaña. Como quiero que sea de esta manera. Voy a señalar la opción Sí. Guardar. Y listo. Una otra opción que se puede hacer es vincular un alojamiento. Vamos a hacer clic en más ítem de menú. Vamos a poner nombre, ejemplo. Tipo de enlace. Vamos a seleccionar la opción Alojamientos. Y aquí, en este campo, vamos a seleccionar el alojamiento que queremos. Debemos guardar los cambios. Pero no vamos a hacer esto ahora. En esta pantalla también puedes configurar otras opciones, como por ejemplo, es posible mover un ítem de menú cancelación para dentro de la opción Página 1. ¿Cómo puedes hacer esto? Debes mover la opción hasta la Página 1. Vamos a ver entonces. Vamos a mover el ratón para dentro de la Página 1. Observe que la opción Cancelación está llegando un poco para el lado. Esto significa que estamos poniendo dentro de la Página 1, ¿sí? Y listo. La opción está dentro de la Página 1, ¿vale? Ahora vamos a hacer clic en Guardar. Y ya estamos con esta parte del menú configurado. ¿Y si quiero, por ejemplo, utilizar estos ítems de menú en mi pie de página? Bueno, vamos hasta la pestaña Hot Sites. Hacer clic en Home Page. Vamos a hacer clic en el botón Footer. Después, en el campo Menú. Ya tenemos algunos menús configurados del sistema. Y aquí, en la opción Título del menú 2, voy a poner este nombre aquí como ejemplo del menú. Y en esta parte, seleccione su menú. Voy a seleccionar el menú que yo he configurado anteriormente. Nuevo menú. Ahora voy a guardar los cambios. Y listo. Podemos ver al final de la página, en el pie de página, el menú que hemos configurado. O sea, con los ítems de menú configurados, como el inicio, nuestras casas, página 1, cancelación, Instagram. De esa manera, conseguimos configurar nuestro menú de acuerdo con nuestros gustos, ¿sí? Entonces, podemos configurar cuántos ítems de menú queremos y así añadir otros menús en lugares que están disponibles en la página. ¿Vale? Hasta el próximo video.